Bueno, hola a todos y todas, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuál sea la hora en el lugar donde están. Y bueno, el panel de hoy se llama ¿Cómo se ve? ¿Cómo creemos que es la decolonización del conocimiento en América Latina? En este panel la idea es que sea lo más interactivo posible y para ello les vamos a invitar a un board, a un tablero de Miro, que ahora después, si nunca manejaron Miro, les vamos a explicar cómo funciona. Pero antes de arrancar les quiero agradecer a Patricia de Wikimedia Chile, al grupo de Wikimovimento Brasil, a Sandra, a Erika, a Lucas, que están ahí del otro lado, a Carlos de Wikiacción Perú, Ana Torres de Wikimedia Argentina y Moni Ponilla Parra de Wikimedia Colombia, que nos van a estar contando también un poco algunas de las experiencias de cómo ven ellos y ellas la decolonización del conocimiento en América Latina. Y como nos interesa, en realidad, antes de arrancar esta charla, entender un poco cómo ven ustedes el tema de la decolonización del conocimiento en América Latina, les vamos a invitar a que se unan con nosotros al Miro, que es ahí el link que les pasamos por el chat y que además entiendo que les están pasando también por FieldDub. Y si nunca manejaron Miro, es bastante simple, acá, como pueden ver, pueden aumentar, hacer zoom, con la manito se desplazan, y si quieren cambiar para tomar un post-it, simplemente tienen que cambiar acá en el mouse, y ahí cambian para desplazarse o tomar algunas cosas. Y como vamos a estar presentando, les pedimos que por favor solamente se desplacen por las que están en verde, que esas son las que les dejamos ahí para que ustedes puedan compartir. Y si por alguna razón no pueden ingresar al Miro, también pueden contestar en el chat de Zoom. Y la pregunta es bastante simple, perdón, y si necesitan hacer una notita, simplemente tienen ahí al costado las notitas, y ahí pueden pegar una notita y escribir lo que quieran respecto de esta pregunta, que es la primera pregunta con la que queremos empezar, que es, ¿qué significa para ustedes la decolonización del conocimiento? Y ahí lo hemos dejado tanto en portugués como en inglés, y bueno, ustedes pueden escribirla en el idioma en el que se sientan más cómodos y más cómodas, también pueden escribirlo en el chat, si por alguna razón no pueden escribirlo dentro del Miro, y en el chat de Facebook también, si están mirando y no se sienten cómodos con el Miro. Y bueno, ahí mientras van poniendo algunas ideas, veo que hay muchos visiting de distinto tipo, pero ahí la gente a medida que se vaya sintiendo un poco más cómoda con la interfaz puede ir agregando cosas. O también pueden hacerlo en el chat de Zoom. O pueden tomar cualquiera de estas notitas que están acá y ahí escribir. Bueno, ahí veo que hay algunas que empiezan a aparecer. Vamos a darles unos minutitos. Ah, y también en el Etherpad, si alguien quiere responder la pregunta. En el Etherpad también. ¿Por qué no? No. 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 Y nuestros panelistas también pueden poner ideas, si quieren, miro. Bueno, voy a ir a aprovechar y voy a ir leyendo algunas, y también lo voy a invitar a Sandra a que lea las que están en portugués, porque veo ahí que hay algunas en portugués y yo las voy a matar si lo trato de decir en portugués. Entonces, veo que hay una acá que dice desmantelar las estructuras de poder y privilegio que persisten en el conocimiento, más allá de la descolonización, nunca del todo terminado, política o económica. Sandra, ¿quieres leer alguna de las que están en portugués? Ouvir as voces antes silenciadas na historia, autorrepresentación histórica das comunidades marginalizadas, incorporar práticas interculturais e múltiplas cosmovisões aos sistemas de producción y circulación del conocimiento. Creo que son esas, por enquanto. Sí, gracias, Sandra. Bueno, ¿algunos de los que hablan, de las que hablan en español, quieren leer alguna de las otras que no hayamos leído? ¿Pita, Juana? Ya, bueno, ya. Representar historias marginadas de la historia social. Crear espacios para nuevas narrativas colectivas y descentralizadas. Repensar y redefinir las prácticas de cómo creamos, preservamos. Y aquí hay una que está afuera, pero está entrando. Que dice recobrar y visibilizar las memorias olvidadas y ocultadas en nuestros territorios. Muy bonito eso. Sí, veo que también está entrando una en inglés. Dice, making sure that the knowledge is not affected by an imperialistic agenda of the past dominion. Bueno, les vamos a dejar que sigan poniendo sus ideas. Nos interesa que después este Miro quede como registro de la sesión también. Así que les invito a que sigan trabajando en él. Mientras tanto yo voy a pasar a compartir el Miro ahora en modo presentación. Así es más fácil para mí. Ay, pero no sé por qué sigo... Ups, perdón. Esto suele suceder, por supuesto, siempre pasa. Ahí va. Y bueno, acá están un poco las ideas que estaban compartiendo. Y queremos compartirles también de qué manera vemos nosotras y nosotros desde nuestros distintos proyectos. ¿Qué significa para nosotros y nosotros la decolonización del conocimiento? Y van a seguir escuchando mi voz, pero les prometo que ahora, cuando termine yo, van a escuchar la voz del resto de los panelistas y las panelistas que tenemos acá que tienen cosas más interesantes para decir. Y nosotros, y nosotras, esta es una reflexión que desde Wikimeistas de Uruguay venimos haciendo mucho. Qué significa la decolonización del conocimiento para nosotras en un entorno donde sabemos que hay una población muy importante de comunidades rurales, donde también hay desafíos vinculados a, bueno, la periferia del país respecto del centro del país, que obviamente es Montevideo y las zonas urbanas. Entonces vemos como esas tensiones de las comunidades rurales, vemos también las tensiones vinculadas al centro y a la periferia. También algunas tensiones que tienen que ver con quienes finalmente reciben acceso a la educación y ingresan de la escuela secundaria. Obviamente también con las poblaciones afrodescendientes, que son muy importantes dentro del Uruguay. Y en ese sentido estamos haciendo algunas actividades vinculadas a mejorar la representación de estas comunidades en Wikipedia. Y bueno, también como mencionaba Patricia en su charla anterior, todo lo vinculado al conocimiento en las instituciones culturales y patrimoniales de Uruguay. Y un tema que es el tema más nuevo que estamos trayendo, un poco a la conversación que tiene que ver con el cambio climático, con los temas ambientales, con los temas de sustentabilidad. Y qué implica traer conocimiento sobre estos temas desde la perspectiva de América Latina y desde en particular la perspectiva que podemos tener en Uruguay. Que también se vincula a la producción científica local, a la capacidad de generar conocimiento local, que sea relevante localmente y apropiado a nuestro contexto y a nuestra cultura. Esos son un poco los proyectos que estamos haciendo y ahora le voy a pasar la palabra a Moni para que cuente cómo ven ellos desde Wikimedia Colombia, ellas desde Wikimedia Colombia, el tema de la colonización de conocimiento. Hola, bueno, muchas gracias. Este tema de la decolonización, sobre todo desde la perspectiva de los proyectos Wikimedia, también en el contexto colombiano, es un tema de análisis, de discusión, pero también quisimos traer hoy a compartir con ustedes algunas iniciativas que, si bien no nos dan una definición total de lo que es decolonizar, porque pues son múltiples perspectivas, si permiten como entender otras formas de contribuir, por ejemplo en el ecosistema Wikimedia, que en muchas ocasiones ha sido muy criticado por muchas razones, pero por ejemplo, en Colombia este año tuvimos la campaña de derechos humanos, bueno, Wiki por los derechos humanos, y lo enfocamos al igual que a nivel mundial en el medio ambiente, pero también en el tema de biodiversidad, que es un tema muy importante para el país, y pues donde tenemos como, somos muy afortunados y afortunadas por toda la biodiversidad que hay en el país. Así que, una de las formas que encontramos fue, no solo el trabajo de crear contenidos, sino de trabajar con las comunidades locales y entender mucho las lógicas, principalmente trabajamos con mujeres huerteras que querían participar del ecosistema, que crearon artículos, y además de esto, que empezaron a documentar prácticas a través de otros formatos, que no son, por ejemplo, el formato escrito, como los artículos en Wikipedia, sino que también vinculan, por ejemplo, no sé, fotografías o el mismo arte. A propósito del arte, también tuvimos espacios, y hemos tenido espacios con mujeres artistas, y entonces, esto de, al inicio veíamos esto de las otras voces, o esto de que otras personas participen, pues por supuesto, que mujeres, no solo mujeres, sino otras diversidades, también participen en la construcción, y en los proyectos Wikimedia, nos permiten a nosotros dar una reflexión en torno a prácticas de, pues sí, que generan otras organizaciones para apropiarse, en este caso, del ecosistema y de los proyectos Wikimedia. Salirse de Wikipedia, por ejemplo, a recorrer los lugares, aquí tenemos la imagen de un monumento en Bogotá, y fue más allá de crear el artículo, también ir con estudiantes universitarios a conocer un monumento, y a poder, a través de la perspectiva de ellos, poder documentarlo y contar, y narrar, y también contarle al mundo como qué es lo que hay en la ciudad. Y por último, un proyecto que Wikimedia Colombia ha tenido muy cerca, que me parece muy potente a propósito de colonización, es el de tener una Wikipedia en Guayunaiki, y entonces aquí Colombia, en Colombia se hablan más de 68 lenguas indígenas, y hemos tenido como aproximaciones a muchas comunidades, y algo que me parece súper potente de la enciclopedia en Guayunaiki, es que cuando en algún momento estábamos discutiendo las políticas de contribución, yo, como no hablante de Guayunaiki, me quedé afuera de toda la toma de decisiones de cómo no funcionaba el proyecto, qué era lo realmente relevante, y hay algo también que me gusta mucho, y es que los artículos en esta enciclopedia no están, digamos, su base no es el texto, sino que parten de una imagen o de un video para poder construir artículos. Y esto creo que nos dice mucho de lo que podría ser la decolonización, y ya con esto, pues muchas gracias por el espacio, y les dejo la palabra a la siguiente persona. Gracias, Moni Pita. Gracias, Evelyn, gracias Mónica también por ser la primera a lanzarte a la piscina. La decolonización vista desde Wikimedia en Chile, ha sido un trabajo también interno con nuestra propia comunidad, que es una comunidad bastante histórica, por así decirlo, con editores de larga data, y con contribuyentes muy comprometidos con el ejercicio de crear conocimiento local en Wikipedia, entonces ya teníamos más o menos eso un poco avanzado, pero fue también una discusión, como digo, interna, sobre aprender a ver los proyectos Wikimedia, de partida, no solo Wikipedia, ¿cierto?, sino el universo completo, la oferta completa de proyectos Wikimedia que son tan interesantes, como un espacio libre y colaborativo, desde donde podríamos construir nuevas narrativas, proponer nuevas visiones sobre las cosas que tienen que ver con la cultura, con la sociedad, y con la historia de Chile. Y uno de los elementos que nos permitió ir haciendo ese giro de timón, ¿cierto?, fue también, como decía hace un rato, abrazar otros proyectos Wikimedia. Desde hace un par de años, Wikimedia Commons ha sido una punta de lanza para Wikimedia Chile, como un espacio que no solo permite trabajar con comunidades nuevas, porque es bastante más fácil participar de Wikimedia Commons que de Wikipedia, por ejemplo, como proyecto primero, sino también porque nos permitía proponer nuevas formas de participar en el ecosistema Wikimedia, y desde entonces hemos hecho campañas de fotos, por ejemplo, Ni un barrio sin fotos es un concurso inspirado de una propuesta Wikimedia argentina que tenía que ver con llenar los municipios, ¿cierto?, la representación de los municipios con fotografía, porque nosotros fuimos a una escala un poquito más local, pero que tenía que ver con también actualizar y mejorar la calidad de las imágenes que existían sobre los diferentes barrios de Chile, y que cuando tú buscaras en Internet o en la Wikipedia o en Wikimedia no encontraras solo fotos del barrio histórico de Santiago, que es la capital, sino que invitar a co-construir esas nuevas imágenes, pero también campañas que tenían que ver con lo actual, con lo político, con lo complejo, con lo que no se ve en los medios de comunicación, y estas dos imágenes que están más hacia la izquierda, la primera que dice Nueva Constitución ahora, y la de abajo, la de la pequeña, con una bandera de Gualmapu, interpretando la performance Un violador en tu camino, son dos imágenes que recolectamos a finales de 2019 y luego a principios de 2020, como parte de una campaña que invitaba a las personas a subir sus imágenes sobre el estallido social. La primera imagen, la nueva Constitución ahora, es dos años antes del momento en el que estamos hoy discutiendo si es que vamos a aprobar una nueva Constitución de Chile, plebiscito que va a ser en tres semanas más. Pero en ese momento ya intuíamos que esas imágenes iban a ser constitutivas de relato y memoria. Esto no salía de los medios de comunicación, sin embargo en Wikimedia encontró un espacio seguro donde podíamos documentar eso, y donde podíamos entonces contar desde otra mirada lo que estábamos viviendo como país, que partió en 2019 y que nos llevó ahora hasta un proceso de asamblea constituyente y todo. Y lo último, la imagen también del fondo es involucrar las culturas locales, los patrimonios también, como una forma, o desde una perspectiva también de la formación, de entrenarnos entre nosotros, y de encontrar también en Wikimedia, y en todos sus recursos, herramientas para facilitar también el trabajo de educadores, gestores, culturales, y otras personas que ven en Wikimedia recursos que les permiten trabajar mejor con contenidos que además tengan una perspectiva local, y poner en valor esa perspectiva local. Y es así un poco como nosotros vemos, como asumimos también este desafío de hacer una internet que sea más representativa también de nuestra cultura. Gracias. Y le paso a Ani, creo. Así es. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Evelyn, Moni, Tita, todo el grupo de Brasil que está todo ahí junto y me da mucha alegría también verlos y verlas. Bueno, desde Wikimedia Argentina venimos trabajando en este tema de colonización, yo creo que desde el 2017 aproximadamente, en parte, nuestro proyecto de Wikiderechos Humanos responde a esa necesidad de empezar a repensarnos, ¿no? A repensar qué significaban, un poco lo que venía diciendo la Pita, ¿no? Qué significaban los proyectos Wikimedia en nuestro contexto. Nosotros, algo que siempre decimos en Wikimedia Argentina es que seguramente lo que es Wikipedia para lo mejor alguien del norte global seguramente no tiene el mismo significado, ¿no? Nosotros le damos un significante muy distinto a los proyectos Wikimedia en nuestros contextos locales. Desde hace un par de años empezamos a repensarnos más allá también de los proyectos porque decolonizar no solo es a través del contenido que podemos crear o del contenido que podemos hacer accesible en nuestras sociedades, sino que para Wikimedia Argentina es un paraguas de trabajo también. Es un paraguas a través del cual poder repensar nuestras prácticas más operativas y las prácticas a través de las cuales trabajamos y llevamos a cabo nuestro trabajo. Esto fue por una razón muy particular y es que a través de centrarnos única y exclusivamente en el tema del contenido, sentíamos que nos perdíamos lo urgente, lo que realmente deberíamos estar haciendo por aquello que era más fácil, ¿no? Lo que nos hacía sentir más en una zona de confort particularmente, ¿no? Los proyectos que a lo mejor teníamos como más afeitados y que sabíamos que daban ciertos resultados. Y eso implicó poner en cuestionamiento muchísimas prácticas internas, como la centralidad de nuestros proyectos. La mayoría de los proyectos de Wikimedia Argentina pasaban en Buenos Aires. O la centralidad de nuestro equipo. La mayoría de las miradas del equipo de Wikimedia Argentina también estaban en Buenos Aires. Las métricas que usamos, ¿no? Este es un gran elephant in the room, ¿no? Las métricas que usamos, los ritmos que imponemos a las diferentes comunidades, o la manera de ubicar a las comunidades en el centro y la metodología de análisis y de elaboración de los proyectos que llevamos a cabo. Que aquí, bueno, como estáis viéndose en la pantalla, hay algunas pinceladas de cosas que hemos hecho en el último año. Esto nos ha permitido ampliar un montón nuestras temáticas. Estamos trabajando con bibliotecas populares, por ejemplo, con pueblos indígenas. Priorizamos todo lo que tiene que ver con contenido en peligro cuando hablamos de nuestro trabajo con instituciones culturales. Dejamos un poco al lado las grandes instituciones para centrarnos en instituciones que tienen contenido, que si nosotros no vamos y acompañamos a esas instituciones técnicas y financieramente ese contenido, esa historia local se va a perder. Federalizamos, también, de vuelta, dimos mucho apoyo técnico y financiero a diferentes comunidades en Argentina. Y, sobre todo, intentamos, un poco retomando lo que decía la Pita, explorar nuevas maneras y nuevas formas de contarnos, y nuevas maneras y nuevas narrativas de contar nuestra cultura, nuestra cultura local, articulando también con el sector cultural local, para que podamos repensarla. Yo creo que, al final, se trata mucho de repensar, de discutirla y también de reconstruirla a través de las voces de las comunidades que están directamente afectadas por el trabajo que nosotros hacemos. Al final, creo que todo se resume para Wikimedia Argentina en poder construir nuestro propio significado de descolonización, porque a veces también nos encontramos, usamos el significado de descolonización del norte, eso también nos ha pasado muchas veces. Así que, esa manera de repensarnos es para nosotros como un puente o una posibilidad de poder, eso, encontrar también un significado de qué es descolonización para nosotros y cómo lo ponemos en la práctica, no solo a través de nuestros proyectos, sino también como un marco de trabajo para darle sentido a lo que hacemos como organización. Y, nada, eso sería todo y se lo paso a mis amigos de Brasil. No, estaba Carlos. Ah, Carlos, Carlos. Ay, se nos iba a explicarlo. Pensaba que iban chicos antes, perdón. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, la comunidad wikimedista en Perú no es tan grande, no tiene tanta historia como comunidad, aunque sí existen editores peruanos y peruanas desde que inició Wikipedia. Y esto de Wikiaxión Perú que hemos creado desde hace dos años tiene como antecedentes Wikilofts Andes, que es una iniciativa que empezamos en 2018 en Huaraz. Y era muy enfocado al tema de colonizar, entendiendo antes el significado de colonizar, que es colonizar, ¿no? Y la colonización en nuestros países son, si bien hay un intercambio cultural que tiene lados positivos, pero en esencia es sumamente violento. Hay una violencia estructural, una violencia simbólica, una violencia física, sexual, económica, y muchas cosas más, que aún tiene huellas en el territorio y en las personas, en su memoria colectiva, en cómo se ven. Me es muy cercano yo al participar en varios eventos como el Suma Causa o el Contrafestejo en Buenos Aires, que estuve ahí también, y la Independencia de México. Estuve en el Bicentenario allá en DF y en otros lugares. Me doy cuenta de eso, ¿no? Me doy cuenta que en Perú y en otros lugares mucha gente tiene vergüenza del color de su piel y tiene vergüenza de hablar la lengua originaria o una de las lenguas originarias que es el Quechua. Y poco a poco buscamos que esto cambie, que la gente se sienta orgullosa de estar, venir de un territorio que tiene más de 10.000 años de historia, con templos y tecnologías desarrolladas, adaptaciones, domesticación de plantas y animales, que son sumamente valiosas. Hay toda una historia muy valiosa que existió, se desarrolló, y que de pronto en la colonia fueron perseguidas, fueron dominados, fueron prohibidos, y enjuiciados y matados, ¿no? Y hasta ahora persiste, hasta ahora existen personas que defienden territorios y cultura que también siguen siendo asesinados. Entonces, como wikia-racción, como actividades wikimeístas, planteamos visibilizar eso que se perdió, ¿no? La memoria. La memoria que está no solamente en una práctica ritual, sino también en una montaña. Aquí, en los Andes, las montañas son sagradas, las montañas tienen un nombre, tienen un ritual asociado, tienen una historia. Los puquios, los manantiales, los sitios arqueológicos. Entonces, buscamos eso, ¿no? Buscamos que se creen y se desarrollen artículos sobre sitios arqueológicos, sobre plantas medicinales y sus propiedades, buscando eso que queremos todos, ¿no? Una soberanía en salud en base a un sistema tradicional milenario en complementación con un sistema que viene de la biomedicina europea, ¿no? Tal como ocurre en India o en China. O sea, la medicina tradicional andina, americana, o sea, tiene igual peso, de igual valor que otras, ¿no? Y como esas actividades que hacemos, hacemos campañas de edición, como los otros grupos, donde buscamos trasladar competencias en desarrollo de entradas, mejora de entradas, agregar referencias, investigar dónde hay más fuentes, subir imágenes. Por ejemplo, hicimos un Glam el año pasado, un proyecto de liberación de imágenes con un centro que se dedica a curar adicciones a través de la medicina tradicional amazónica. Entonces, por ejemplo, en la primera foto, arriba a la izquierda, ven lo que se llama una soplada, una soplada con tabaco. El tabaco es una planta que ha sido muy prostituida, mal usada, y que es una planta sagrada en todas las Américas, desde Canadá, Alaska, hasta el sur de Chile y Argentina. Es una planta panamericana, ritual, que es medicinal, es sagrada, se reza, se ofrenda y se cura. También ven ahí una planta en la esquina inferior derecha que es la bobinsana, que es una planta maestra, una planta que si uno dieta, es una dieta amazónica, la planta te enseña a través de sueños y visiones. Son tecnologías que a veces la ciencia no ha llegado todavía a comprenderla. Poco a poco se está investigando sobre las plantas maestras, las dietas amazónicas, los cantos mágicos, que son patrimonio nacional en Perú y que son también patrimonio de la humanidad unesco, uno de los cantos, los Echúa, de la selva de Madre de Dios. Entonces nos enfocamos a eso, a visibilizar memoria sobre lugares, personas, plantas y todo lo que es parte de la civilización andina, amazónica e incluida la parte de la costa. Eso estamos enfocándonos desde Wikilove Sanders y ahora también en Wikiaxión Perú en el eje cultura, que está totalmente vinculado al tema ecológico y al tema de género. Vemos todo integralmente. Enraizar, aterrizar, es ir hacia esa concepción femenina de que somos hijos de la Pachamama y que habitamos un territorio sagrado que nos da vida. Entonces, la visión cultural está tejida, entrelazada con la visión de género y ecología en Wikiaxión Perú. Eso quería compartir. Gracias. Y ahora sí a los amigos y amigas de último momento. Eso, ahora sí. Gracias, Carlos. Sandra. Buenas noches a todos y todas. Es un placer estar aquí y estamos durante un evento de WikioCupa en la ciudad de... Sandra, ¿me escuchaste? ¿Ahora me escucha? Sí, ahora... Ah, sí. ¿Y ustedes me vean o vean mi pantalla? No, te vemos. Sí, ok. Estamos en un evento de WikioCupa que hace parte que hace parte de la programación brasileña, la parte presencial de la programación brasileña de Wikimania deste año. Y... Deixa yo mostrar o pessoal aquí. Dando un tío, gente. Y... Temos personas de varias regiões do Brasil y estamos en una ciudad llamada Santa Leopoldina no interior del estado del Espíritu Santo haciendo las cuatro aciones de Wikimania y hoy tivemos la presencia de 15 personas de la Secretaría Estadual de la Cultura que vieram nos prestigiar y aprender sobre la Wikipédia varios deles saíram muy entusiasmados con posibilidades de parcerías glan posibilidades de nuevos Wikipedistas Wikimedistas y... ahora, hablando de nuestros proyectos voltados a decolonización da Wikipedia relacionados al contenido y también relacionados a los Wikimedistas tanto lo que es colocado en la Wikipedia y... cuanto aquello cuanto quien coloca es... Wikimovimiento Brasil inserió la cuestión de diversidad y de decolonización como un de sus cinco pilares dentro de la teoría de la mudanza que tenemos aquí en nuestro miro para quien quiera acerir y leer los otros principios son la sustentabilidad interconexión y parcerías la relevancia social y el aprendizaje esto quiere decir que avaliamos desde nuestros programas y actividades por estos principios y en el caso de iniciativas culturales buscamos desarrollar proyectos en una epistemología crítica en la perspectiva de la subalternidad y del pensamiento crítico en un contexto en que el Brasil en general verifica la falta de acceso a recursos necesarios para que estos grupos marginalizados y las comunidades que tienen saberes subrepresentados en la WIC para que ellos actúen efectivamente en la producción de contenidos independientes o WIC Movimiento Brasil también está desde el final del año pasado en un proceso de redefinición estratégica y la necesidad de actuar en estas relaciones de poder de producción y de compartilhamiento de conocimiento es inescapable en este nuestro contexto actual esto quiere decir que a gente precisa adaptar y en varios casos inovar nuestra práctica nuestra tecnología y incluso nuestra red de interacciones dentro de esta realidad de la periferia y de las cosmovisiones distintas tenemos esta consciencia y estamos buscando meios para que esto suceda a gente ainda está no nivel de reflexión e experimentación mas a gente tem algunos aprendizados a compartilhar como vocês podem ver aqui pelos exemplos que nós colocamos no Miro em 2021 nós coorganizamos o Wikidata.com com a Wikimedia Deutschland e numa ativação com os afiliados da América Latina e do Caribe e também com o grupo Rus Knowledge organizamos um processo baseado em reimaginar o Wikidata pelas margens que que é que é exemplo do transbordados e isso envolveu a realização de um programa preparatório que onde nós tensionamos essa epistemologia do Wikidata algumas questões que foram levantadas são qual a estrutura para que que os dados estruturados de acordo com múltiplas perspectivas sejam estruturados de acordo com múltiplas perspectivas epistêmicas e como chegamos a essa realidade como podemos alcançá-la qual a governança do conhecimento necessária para que diversas identidades e culturas convivam na produção coletiva no Wikidata está bem essa é parte da realidade latino-americana Sandra não tem nenhum problema sim o local onde nós estamos fica ao lado de uma rodovia muito movimentada e mesmo estando à noite temos essa questão do som bom continuando a gente temos nos preocupado com o estabelecimento de uma infraestrutura básica para que qualquer instituição organização cultural independente dos recursos ou do seu tamanho possa contribuir com nossos projetos se ela quiser e aqui o WMB gostaria de destacar o projeto do Museu Portátil que foi realizado entre o ano passado e o início desse ano junto com a Santa Casa de Misericórdia da Bahia se iniciou dentro do projeto maior chamado Wiki Loves Bahia que foi no ano passado e essa esse projeto buscou criar identificar um kit mínimo de equipamentos que fosse o mais acessível financeiramente possível para que qualquer tamanho de instituição GLAM possa digitalizar seu acervo e compartilhá-lo e passou a fazer parte das nossas ações do Ike Ocupa nós trouxemos um kit aqui para Santa Leopoldina e hoje inclusive tivemos uma pequena capacitação com as pessoas da Secretaria da Cultura do Estado e para isso vieram da Bahia duas especialistas que se tornaram especialistas ao longo desse processo do Museu Portátil e o mais outro aspecto muito interessante é que a Santa Casa da Bahia ela guarda o acervo do Banguet que são os pedidos de sepultamento para as pessoas escravizadas que geralmente eram quando faleciam eram deixadas nas praias ou em frente às igrejas foi feito um projeto estadual para que a Santa Casa pudesse realizar o serviço de fazer o transporte recolher esses corpos dos escravizadores e sepultá-los de uma forma digna e o Banguet é a palavra utilizada para a maca onde se colocava o corpo e se transportava esses registros consta de um livro consta de um livro com todos os registros e também os bilhetes em que os proprietários os escravizadores eles solicitavam esse serviço e foi reconhecido em 2009 como patrimônio acervo documental patrimônio de patrimônio mundial que é o memória do mundo pela Unesco e também queria ressaltar que todo esse processo foi possível por conta da parceria com o Instituto Gert e com o Instituto Moreira Salles aqui do Brasil e foi coordenado pela historiadora Carolina Matos e atualmente alguns dos projetos que estão sendo incubados se referem a protocolos e ontologias colaborativas relacionadas aos carregamentos de acervos indígenas pensando questões como labels próprios dessas para essas culturas que em geral cujo conhecimento em geral é coletivo então não existe uma autoria individual por exemplo também pensando algumas questões relacionadas a tessauros para descrição de acervos de acervos que sejam interculturais Brasil e África porque no Brasil se carece dessa dessas categorias que melhor descrevam esses acervos e também como fazer como fazer com que esses grupos venham e eles mesmos adicionem o conteúdo e deem a sua visão de mundo sobre seu próprio mundo então acho que em geral é isso a gente tem também o projeto de educação chamado mais teoria da história que é um parceiro nosso que é coordenado por uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina chamada Flávia Varela e trata de várias questões de diversidade e estamos em busca de alguns questionamentos estamos tentando alinhando nossos questionamentos a várias pesquisas que ainda precisam ser feitas ao longo desses próximos anos mas bastante animados basicamente era isso obrigada obrigada Sandra bueno gracias por terminar en tempo o que queremos invitar a fazer é novamente recordarles que estamos em Miro e bueno queremos invitar em realidade a que añadan em Miro projetos de seu país se querem compartilhar o espaço está para que compartilhar pueden ya sea compartir links mediante las notas autodesivas las sticky notes como les comentaba si van acá pueden generar las notitas o directamente les invitamos también a que suban imágenes si quieren subir imágenes pueden subir imágenes acá mediante upload con o bueno o subir con su dispositivo invitarles también a que bueno el mapa no vamos a llegar así que no lo vamos a pasar invitarles a que en realidad acá en el idioma que quieran puede ser el inglés puede ser el español o puede ser el portugués nos cuenten cuáles son los desafíos para la colonización del conocimiento en el contexto en el que están cuáles son las oportunidades para la colonización del conocimiento cualquiera de estos dos les invitamos que dejen algunas ideas si por alguna razón no pueden escribir pueden escribir en el chat y nosotros capturamos eso o si alguien tiene ganas de abrir el micrófono y contar cuáles son algún desafío o alguna oportunidad tengan en cuenta que y sin cuenta tenemos que terminar pero les invitamos a que nos digan si quieren compartir algo un desafío o una oportunidad en su contexto para la decolonización y perdón me acaban de decir que solamente tenemos dos minutos así que más bien que se apuren con las notitas pero voy a aprovechar veo que alguien puso derrumbar el capitalismo ahí Pita dice que sí construir una definición de decolonización de conocimiento como equipo bueno tenemos el principio de este mural ¿no? que empezamos sé revisar críticamente la mirada occidental academicista y eurocéntrica perdón que lo estoy leyendo en español pero si tratara de hacer esto en portugués sería horrible no sé si alguien está poniendo algunas oportunidades también y sí contarles que el miro va a quedar abierto incluir a quienes hoy no están siendo parte de Uquimedia bueno el miro queda abierto y también si quieren mañana en algún momento en que no estén ocurriendo sesiones podemos abrir un espacio dentro de networking para seguir trabajando en este miro si quieren y bueno tenemos un minuto criticar la construcción histórica de nuestros estados nacionales incorporar grupos subrepresentados en un país con problemas de acceso a internet entre muchas otras desigualdades y ahí en oportunidades alguien puso contar con asesores y asesoras que sean actores locales de sus comunidades para evaluar nuestras acciones bueno buenísimo sugiero que mañana quienes estén interesados en este tema va a estar la sesión de Mariana y de Just Knowledge sobre cómo decolonizar los datos estructurados en internet y invitarles también a quienes tengan interés por ahí abrimos una sesión de networking mañana si hay interés y contarles nuevamente que bueno el miro va a quedar abierto así que pueden ahí hacer sus aportes y vamos a tratar de publicar un post de esta sesión para seguir conversando y pensando sobre este tema bueno muchas gracias a todos y todas de esta sesión de esta sesión